¡Guau! ¿Para cuando hacen conciertos? Pues estamos en el edificio este de Sada, el que antes estaba en La Coruña. Uno de los más antiguos. Y aquí se ven las mejores vistas. Y está todo muy decorado. Aquí el techo está bastante decorado. Y aquí están las escaleras para bajar a la planta baja, porque esta es la primera. Y aquí se hacen fiestas. Aunque no sé dónde comen... Los que van a comer aquí no sé si comen arriba o abajo. O en las dos. Ahí se ve el mar. Está muy bonito el reflejo del sol. Andáis, se ve casi dónde está el Eroski. Mira, se ve un poco el Eroski. No sabía que desde aquí se podía ver. Se ven ahí las luces de Navidad. Hay un contenedor muy gracioso. Pero lo más importante es la cultura gallega. Y ahí se ve el puerto. Está todo muy chulo. Sí. Bueno. 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 de verdad. Esta parte también es muy bonita. Y aquí tenemos la estrella. Creo que es un adorno de Navidad. Y aquí acaba la visita. Será aquí. Gracias.